¡Vamos a salir al campo a volver a conseguir los tres puntos! Nueve finales, como lleva siendo toda la temporada. Tenemos una oportunidad, además de estar jugando en casa, de ir a por ellos. Tendrán sus armas y nosotros las nuestras para intentar que el partido se quede en Zaragoza. Seguir apretando fuerte, seguir trabajando como hasta ahora. Todavía tenemos bastante mejora por delante. Todo va a pasar otra vez a través de nuestras características en los últimos partidos, de esa fortaleza en el aspecto defensivo. Afrontar ese partido del domingo como otra final. Ojalá que podamos llegar a los últimos partidos con un colchón considerable de puntos, eso es lo que más deseamos. Los tres puntos de Almería. En este caso, tenemos que confiar a un once, otra vez competitivo. Y sobre todo, sumar los puntos que nos darán más satisfacción ese domingo por la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!